A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. Acá Sejano, ahorita que están aquí,泡ita que están aquí, aprovechen. A los chicos de Acá Sejano, ahorita que están aquí, aprovechen. Cuenta la vasca en tres 1, 2, 3 Cada mano Dale más de tu razón, un guitarra Dale el cuerpo al vacío de la rampa Solo se vive una vez Y dame la pasión de la rampa Cuenta el perro la pasión de la rampa Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez